Mami, te siento Leo, dime dónde estás Te quiero chingarte, voy a arrastrar Dejarte llevar, apagar celulares Si estás conmigo no te va a pasar naa Solo de activar Te la gesta a la jugada Te lo llevo contigo y tú querés correr Y la respuesta es pa' mí Soy un mío, it's life for me Yo estoy pa' diga, tú estás dormido Mami, tú vino de los calles de alguien más destito Conmigo, esta gata se escapó Su carne a mí yo lo noto Estoy conmigo, la baby Esta noche La pudo, cabrón La casa pone el cielo en modo avión Tú mi loca y yo soy loco ron Te lo ponen pa' mí Y yo por ti me tiro Y yo por ti me tiro Y yo por ti me tiro ¿Dónde estás? Te quiero chingarte Voy a arrastrar Dejarte llevar, apagar celulares Que si estás conmigo no te va a pasar naa No lo dejas llevar Dejarte llevar, dejarte a la jugada Y yo quiero contigo y tú querés conmigo Baby, dale cuente pa' mí Y yo por lo mío, it's life for me Tú la pígata, tú estás dormido Cuando no estuvimos en roca de ese ángel Del TikTok Mi gosata se escapó El que la rompe soy yo La robo de menor Otra noche estándote, estándote Tocándote, calentándote Encima y niéndote Al oído gimiendo, mi mi Y yo la sigo enamorando Y la inhalando Tú estás comprando Tú te mamita es que No estamos alejando, no te estoy viendo, no estoy apurando Este es lo que tú prefieres La noche Pa' guayarte Todas las partes Llegándote, dándote, tocándote, calentándote Convíale, ponte pa' mí, volúme, pero like for me Y el que la rompe soy yo, me la robo de menor Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién Camajota Hermano que suena Roy Manuel, vamos al tanto Rrr Volve a la noche Al menos de la noche Te voy a arrasar Si llega la fe El mundo que te has cumplido No te va a pasar naa Tú y yo y la serena Por la vida en mi alma Si yo no lo he contigo y tú eres conmigo Dime si te da No te va a pasar, 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 no te va a pasar Gracias.